Quería verte, inolvidable, tierra querida Arequipa, ciudad blanca de mi amor Embriagada de distancia, añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verde Embriagada de distancia, añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verde Cuando hace tiempo dejé tus lares en tristecida Con la pena de los hijos que se van Hubo un límpido aguacero y una lluvia de lucero En mis ojos contemplando tu volcán Hubo un límpido aguacero y una lluvia de lucero En mis ojos contemplando tu volcán Hoy que regreso, peregrina fatigada Con el corazón cansado de buscar felicidad Arequipa, soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo unas flores crecerán Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida para ver a mi volcán Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida para ver a mi volcán Cuenta... Con el ál Bajo Un Niño Antegra